Dicen que un vagabundo no puede subsistir Por eso creen que voy a morir Dicen que andando solo mi mente enfermaré No saben que jamás puedo morir Y en todo el camino mi rostro besará La noche y la luna mis amigos serán El sol de la mañana mil fuerzas me darán Para vivir y resistir Dicen que un vagabundo no puede subsistir Por eso creen que voy a morir No saben que jamás, jamás puedo morir Nunca moriré, nunca moriré Yo jamás puedo morir Dicen que un vagabundo no puede subsistir Por eso creen que voy a morir Dicen que andando solo mi mente enfermaré No saben que jamás, jamás puedo morir No saben que jamás, jamás puedo morir Nunca moriré, nunca moriré Yo jamás, jamás puedo morir No saben que jamás, jamás puedo morir No saben que jamás, jamás puedo morir No saben que jamás